Los abogados de la Asociación de Vecinos Virgen de Montserrate de Torremendo, el abogado de la Formación Centro Liberal Renovador y los abogados del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante. Estos tres ejercen como acusación popular en el escándalo de las basuras del caso Brugal. Hoy todos ellos han lamentado que Ángel Fenol no haya querido responder a las preguntas del juez y del fiscal y se haya negado a declarar. Para Montserrate Guillén, vecino de Torremendo y también portavoz del Grupo de los Verdes, lo que ha hecho hoy Fenol, negándose a declarar, es una tumadura de pelo para la justicia y para todos los ciudadanos. Lo único que yo puedo saber, porque he estado ahí, es que se han reunido con los fiscales, con el fiscal anticorrupción y con el juez, y que el señor Fenol se ha negado a declarar. Desde el punto de vista, lógicamente, de los Verdes, y teniendo en cuenta todo el procedimiento y todo lo que hay, pues mal favor se le hace a la justicia. Creemos que no declarar, si alguien no tiene nada que ocultar, lo lógico es declarar y dejar bien claro absolutamente todo lo que se ha hecho. Pero si no declara, eso quiere decir, o tiene otras implicaciones que cada uno tendrá que sacar, conclusiones que cada uno tendrá que sacar. Me parece, desde mi punto de vista, una tomadura de pelo a la justicia. Para el abogado de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vaz, es muy sospechoso que Ángel Fenol no haya querido declarar ante el juez ni defenderse de todas las acusaciones que recaen sobre él. Simplemente el señor Fenol se ha negado a declarar, con lo cual, pues la única valoración que a nosotros nos cabe es que, de momento, pues lógicamente, si le llaman a venir a defenderse y no quiere defenderse, pues algo ocultará. Entonces, pues será el momento de que, tanto la Fiscalía como, en su caso, las acusaciones populares, pues solicitemos diligencias oportunas para, de alguna manera, saber qué es lo que está pasando en las diligencias que tienen lugar. Y, de momento, pues nada más. El magistrado del caso Brugal ha aceptado la personación como acusación popular, tanto de la Asociación de Vecinos de Torremendo, como del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante y de Centro Liberal Renovador. El juez les ha pedido que ejerzan como acusación popular bajo el mismo abogado y procurador. Y, bueno, hemos venido a comparecer las acusaciones populares, personadas tal como exigió el juzgado, mediante un solo procurador. Y sí que es cierto que hemos designado a los tres letrados que llevábamos las tres acusaciones populares, la Asociación de Vecinos de Torremendo, Centro Liberal Renovador y dos personas particulares de la Diputación de Alicante. Según tengo entendido, porque tampoco tengo más conocimiento. Y el juez simplemente se ha limitado ya de negar nuestro acceso a la diligencia, alegando que, bueno, que no habíamos cumplido con lo que nos había exigido de que fuera un solo letrado. Nosotros entendemos que no hay precepto legal que nos obligue a presentar un solo abogado. De hecho, al juzgado se le había presentado los nombres de los tres abogados anteriores, designando que, bueno, para cada diligencia será un solo abogado, lógicamente, el que intervenga. De hecho, hoy han venido defensas de un letrado acompañado de otro compañero, con lo cual simplemente hemos exigido o hemos pedido que se nos trate en esa igualdad de condiciones. Hemos solicitado hablar con su señoría y nos ha comentado que si lo aclaramos, aclaramos los términos, pues que no debería haber ningún problema en admitir que puedan ser los tres abogados sin perjuicio de que formalmente intervenga uno en las diligencias y de que, bueno, pueda venir asistido de los otros abogados que considero oportuno, pero asistido sin intervenir en la diligencia. Con lo cual entendemos que no debe haber ningún problema.